¿Qué tal padrinos y madrinas? Sean bienvenidos a estas reflexiones del Evangelio. El día de hoy vamos a leer el Evangelio de San Marcos capítulo 8, versos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías, y les dijo que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a engreparlo. Pero él se volvió, y mirando a los discípulos, le dijo a Pedro, Ponte detrás de ti, de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Palabra del Señor Padrinos y madrinas, escuchamos en este Evangelio, pues algo muy importante. Escuchamos varios momentos. El primero es esa confesión de quién es verdaderamente Jesús. Le pregunta a sus discípulos, y muchos empiezan a dar varias respuestas, creyendo o pensando que él era uno de aquellos profetas, y decían que uno es Elías, que otro es otro profeta, pero se atreve uno a decir, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es que ya esta confesión nos revela verdaderamente quién era Jesucristo para ellos. Y es por eso que debemos de darnos cuenta de cómo nosotros también revelamos quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de lo que viene de nuestro corazón, o simplemente por lo que ya vamos sabiendo, por lo que vamos viviendo. Si nosotros experimentamos verdaderamente a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros podemos confesar quién es ese Jesucristo al igual que Pedro. Pero viene otro momento importante, esa actitud que tuvo Pedro. Como todos los humanos, él no quería que le pasara nada a Jesús. Él estaba apoyándolo de la manera que él podía. Pero Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Es un llamado de atención muy fuerte el que le hace Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que él estaba pensando como los humanos, que no entendía lo que les había dicho. Y es que aquí, en este pasaje, escuchamos que hace la primera revelación de todo aquello que él va a padecer, de todo lo que va a vivir después de todo esto, esa confesión mesiánica, pues, de qué va a sufrir el Hijo del Hombre. Y es que muchos podemos pensar, ¿y por qué entregarse a la muerte? Pero él no lo hacía simplemente porque quería morir. Él estaba entregando su vida por todos y cada uno de nosotros. Es por eso que cuando les dice que iba a padecer, iba a sufrir todo esto, incluso la muerte, pues los que lo seguían quedan sorprendidos, quedan espantados. La reacción es inmediata decirle, no, que no vaya a pasar eso en ti, ¿verdad? Nosotros también, si estuviéramos en esta situación, actuaríamos de la misma manera diciendo, no, que no te pase eso, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos verdaderamente el sacrificio que estaba haciendo Jesucristo, es cuando le daríamos sentido a esta parte del Evangelio. Entonces, tenemos que meternos también nosotros en ese papel de por qué el Hijo de Dios se entrega por todos y cada uno de nosotros. No fue un sacrificio en vano, fue un sacrificio para la redención de los pecados, para que todos nosotros pudiéramos tener una mejor vida. Y es por eso que escuchamos que le dice, y todavía el tercer día resucitaré, les da esa esperanza de la resurrección a todos y cada uno de ellos. Es por eso que después los reúne, los junta, y les empieza a explicar todo aquello que está por suceder. Les empieza a decir que es necesario tomar nuestra cruz. ¿Y cuál va a ser nuestra cruz? Lo que vamos viviendo día con día. Muchos decimos y muchos pensamos que la cruz es un sufrimiento, pero no debería de ser de esa manera. Si nosotros nos entregamos verdaderamente de corazón, ese sufrimiento va a ser llevadero. Esa cruz a la que nos estamos enfrentando va a ser más ligera. No vamos a padecer quizá lo mismo que Jesucristo, pero nosotros también estamos dispuestos a dar todo por el reino. Estamos dispuestos a llevar ese mensaje de salvación a todas aquellas personas que lo necesitan. Estamos dispuestos a seguir a Jesucristo a pesar de todo lo que pase. Entonces nosotros, como cristianos, debemos de saber también llevar nuestra cruz y afrontar todo lo que viene. Porque al final de cuentas el Señor nos hace esa promesa de la vida eterna. Nos hace esa promesa de que vamos a estar bien si nosotros estamos siguiéndolo a Él. Padrinos y madrinas, que en este día el Señor nos ayude a seguir siendo esos buenos cristianos. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a entender esas cosas que muchas veces como cristianos nos cuesta entender. Que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que, al igual que sus discípulos, podamos dar ese verdadero seguimiento. Que no seamos como los discípulos que lo abandonaron en el camino, sino que seamos como esos apóstoles que lo siguieron hasta sus últimos momentos. Muchas gracias. 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 Gracias.